¡Toto! Me parece que esto no es cansa, ¿sabes? Bueno, ahora sí vamos a empezar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Yo soy María José Moreno, presidenta de la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia. Y esta tarde he venido básicamente a presentar a Marian García, algo que era absolutamente innecesario, pero bueno, a mí me pidieron que viniese y aquí estoy. Yo creo que todos los que estáis aquí la conocéis de sobra y de hecho si habéis venido es porque sabéis a lo que venís y algunos pues ya repitiendo experiencia. Pero por si hay algún despistado en la sala, Marian García es doctora en farmacia, licenciada en nutrición y dietética y hoy viene a presentar su último libro, Tu cerebro tiene hambre. Ella ya era bloguera cuando los blogs se pusieron de moda y ha sabido adaptarse a las redes sociales, ha sabido adaptarse porque su vocación de comunicación como periodista, que ya ha contado varias veces que le hubiese gustado ser, la lleva, es innata y yo creo que todos los que la habéis visto, y si no lo vais a descubrir esta tarde, no va a dejar a defraudar a nadie. Así que yo no le voy a quitar ni un minuto más, os doy paso con ella, que tiene toda su intervención súper preparada y espero que la disfrutéis. Cuando termine, ella, vamos a poder, vais a tener una firma de libros, obviamente, o sea que por esta zona de aquí vais a poder hacer fila y ella, encantado, va firmando los libros. Así que, como digo, que disfrutéis la tarde y nos vemos en un rato. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Buenas tardes de nuevo. Antes, por si alguien se levanta y se va porque me ponga muy cansina, María José tiene que daros un mensaje importante sobre lo que va a pasar la semana que viene en Murcia. Entonces, os lo repetirá al final, pero ya os lo lleváis puesto, que lo que va adelante va adelante y es muy importante. Muchas gracias. Bueno, sí, la semana que viene se celebra Pint of Science en todo el mundo. Es un evento internacional de divulgación científica en bares. ¿Para qué? Pues para que precisamente quienes piensan que la ciencia no va con ellos, que hay temas que no se pueden entender, que la ciencia no es para todos, pues está Pint of Science que se va a celebrar en tres bares de la ciudad de Murcia, lunes, martes y miércoles a las 7 y media, el lunes en Llovino, el martes en El Sur y el miércoles en Jungle Murcia, en la calle San Pedro. Son todos locales muy céntricos. Tenéis toda la información en la página web de la Asociación de Divulgación y en la página web de Pint of Science. Así que espero que os animéis. Va a haber temas de todo tipo. Se va a hablar de física, se va a hablar también de nutrición, se va a hablar de fertilidad. Va a haber temas de todo tipo tocados de una forma súper sencilla para todo el mundo y como digo, al final disfrutar de un refresco, de un agua, de una cerveza, de lo que a cada uno le apetezca. Porque es gratis. Y es gratis, por supuesto. Asistencia gratuita. Tú dilo, que eso es importante. Y estáis todos... Eso anima a no veas. Sí, estáis todos invitadísimos. Gracias. A ti. Bueno, pues nada, ya estamos todos o casi todos. Muchísimas gracias por venir, sobre todo porque hace una tarde maravillosa. Bueno, aquí sueleis tener buenos días, pero bueno, es una tarde estupenda y podíais estar por ahí haciendo vuestras cosas. Ya habéis decidido venir aquí, así que vamos a intentar pasar un ratito estupendo. Esto se supone que es una presentación del libro, pero al final yo cuando empecé a escribir este libro lo que me di cuenta es que me recordaba mucho a Erase una vez la vida. ¿Os acordáis de Erase una vez la vida? Además lo recordamos como con alegría, ¿no? De que qué bonito era aquello. Bueno, pues ¿os acordáis de los glóbulos rojos? El glóbulo rojo que llevaba las burbujas de oxígeno detrás. Había muchos personajes, pero había unos personajes que no estaban en el guión porque no se habían descubierto todavía, como las superquinas que las tenemos aquí delante. Hace 20 años no se sabía lo que eran las superquinas, luego lo vamos a averiguar. Tampoco se hablaba mucho de la microbiota, se llamaba la flora, pero no se sabía muy bien las funciones. Y yo pensé, ¿por qué no hacemos una presentación en la que yo trabaje un poco menos y lo presente la gente, y salga la gente? Así que, bueno, os voy a pedir ayuda y para ello hay unas víctimas en el público y voy a pedir en primer lugar unas víctimas que voluntariamente se han prestado. Voy a pedir al cerebro, que se lo había puesto ya, pero se lo ha quitado el cerebro, por favor. ¿Habéis cambiado? ¿Qué te ha pasado, amiga? ¿Los rizos? O sea, ¿en serio me lo estás contando? De verdad. ¿Y te has quedado envidiosa? Bueno, como buenas amigas, pues te digo una cosa. Te digo una cosa. El cerebro se iba a llevar una crema de mano de santo y ahora te has quedado sin ella. ¡Hala, cerebro, ven para acá! No, 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 esta vida es para los valientes y la imagen no es tan importante, que lo sepas. Hola, cerebro, ¿cómo te llamas? Elena. Elena. Elena, tú eres el cerebro de la operación. Ponte aquí bien la oreja. Así, estupendo. Y mira, adipocito número uno también, que salga. También tiene rizos, pero claro. Es otro... Es mamá del cole. Es mamá del cole, fíjate. Qué suerte, un cerebro y un... Pues es que en realidad el cerebro y el adipocito tienen que ser amigos, eso también pasa en el cuerpo humano. ¿Qué ocurre? ¿Por qué este libro se llama Tu cerebro tiene hambre? Pues porque realmente toda la vida se ha hablado de eso de menos plato y más zapato, ¿lo habéis oído, no? Que está muy bien, que sí, que realmente hay una base de ciencia detrás, pero no funciona. En los últimos 50 años el sobrepeso y la obesidad se ha multiplicado por 3. ¿Por qué? ¿Porque no tengamos fuerza de voluntad? ¿Qué creéis? Si fuera solo personas que no tienen fuerza de voluntad lo vamos a multiplicar por 3. Hay más cosas, hay más cosas en el ambiente. Entonces, yo quiero que hablemos hoy con el adipocito y cambiemos nuestra percepción sobre el adipocito. ¡Ay, suspira el adipocito! El adipocito... ¿Cómo te sientes? ¿Ahora mismo? Sí. ¿En la realidad? Sí. Es como adipocito. Qué lista es, claro. O sea, ¿tú cómo te llamas? Soy Rebeca. Como Rebeca fenomenal, pero como adipocito te sientes... Fatal. Eso es. Porque la gente no le quiere, la gente le hace... ¿Nada de quién quiere los adipocitos? Porque son las células grasas, ¿no? ¿Para qué sirven los adipocitos? ¿Quién lo sabe? A ver, levantad la mano. A ver. Para acumular grasa, eso es un poco obvio, pero sí. Para tener energía. Muy bien. ¿Qué más? Es muy básico. No te voy a dar pelotita porque eso lo sabemos todos. Un poquito de... ¿Alguien se ha leído el libro? Aunque sea. No. ¿Sí? Segrega hormonas. Ahora te lo has ganado. Di que sí. Claro que sí. Segrega hormonas. Venga, si me dices el nombre de la hormona, te regalo a ti la otra crema. ¡Jolín! ¡Madre mía! Un aplauso para la empollona de la segunda fila. Ya he gastado todos los cartuchos antes de empezar, pero claro, con este nivelazo... Leptina. Eso es. Eso es lo que ocurre. El adipocito pensamos que es un saco de grasa. Pero además de servir para darnos calor, para amortiguar que si nos caemos no nos hagamos daño, el adipocito sirve para enviar hormonas que envían señales como la saciedad. Te veo a tope, chavala. Me estás gustando mogollón, Rebeca. A ver, hazte otra vez. Eso es. Entonces, esto va a ser una fantasía. A ver, Elena. Cuando Elena ahora más o menos a las 9 de la noche tenga hambre porque los depósitos ya le dicen oye, que llevas un tiempo sin comer, desde el estómago de Elena se va a liberar una hormona que se llama... ¡No! Esa es la del adipocito, la del estómago. ¡Grelina! Muy bien. Ese brócoli, que va a ser el brócoli, ya ha aceptado, se llama grelina porque hace grrrr. Más. Eso es. Ya tienes hambre. La grelina le dice al cerebro de Elena que es la hora de comer. Y cuando lleve Elena un rato comiendo, desde el adipocito... Eso, tú sola te bastas. ¿Cómo lo haces? Eso es. A ella mejor. Porque eso es. Es que tú vas con ella, ¿eh? Eso es. No, grrrr, no. Porque precisamente cuando haces grrrr, tú ya no grrrr. ¿Vale? Eso es así. Lo estamos entendiendo, ¿verdad? Bien. Entonces, eso es en un mundo ideal, pero no estamos en un mundo ideal porque vivimos en un mundo en el que tenemos... Mira, hola, Gemma, ¿qué tal? ¿Te has librado? ¿Te has librado de salir? Lo que nos ha librado la pobre es que es la cuarta presentación mía que se chupa y todavía le queda otra 6 de junio. A la próxima la haces tú, por mí. Gemma, acabo de repartir dos manos de santo. ¿Lo has visto? Lo que no saben es que tengo alguna más todavía por ahí, pero se la tienen que ganar. Entonces, el estrés. ¿Qué pasa en nuestro mundo? Que no es ideal que tenemos estrés porque mamás del cole, ¿qué pasa? Hay que ir a recoger a los niños. ¡Buf! ¡Burr! ¡Buf! Así es. Bien. Entonces, ¿con ese estrés qué ocurre? Pues que se libera una hormona que se llama... Va, que lo coja quien quiera porque lo sabéis todos. ¡Ay, muy bien! La señora de los pendientes. Perfecto. La señora de los pendientes va a ser el malo, ¿vale? Es que más tienes cara así como de... No quiero decir si hay perdón. Entonces, cuando se libera el cortisol, se libera más hormona grelina de la del hambre. Eso es. Y menos leptina. Eso es. Fantástico. Eso pasa con el estrés. Luego tenemos el hambre ambiental. El hambre ambiental es cuando se libera un neurotransmisor que se llama... ¡Dopamina! Muy bien. Aquí hay muchos candidatos, ¿eh? Muchos, muchos, muchos candidatos. Bueno, tú primero tendrás que demostrarme que sabes hacer sentadillas antes de que te regale algo. Ya veremos. Que estoy yo aquí muy ligera de premios esta tarde. Entonces, la dopamina, la dopamina que asesina un neurotransmisor del deseo, de la anticipación, del placer. Y entonces, cuando vemos, por ejemplo, no sé, ¿qué es lo más rico que tenéis en Murcia? Y no me digáis los paparajotes que no. ¿El qué? El zarangoyo. El zarangoyo. Hombre, los limones no liberan dopamina. Yo no sé si tú has visto un limón y has dicho, quiero otro limón y quiero otro limón. O sea, hay que ser igual muy murciano para eso. Pero igual en Murcia pasa, ¿eh? Y liberáis dopamina. Sí pasa. Todo con limón. Bueno, en el resto del mundo que no es Murcia, pasa con el chocolate. Y por eso en la portada del libro... Eso es. Tenemos chocolate y no hay limones. ¿Vale? Podría haberse un limón, pero no se hubiera entendido. El chocolate nos gusta a todos. Y entonces, cuando uno ve el chocolate... Hombre, Carlito, esto está por aquí también. ¿No te despistes? Se libera dopamina y dice, dame más, dame más, dame más. ¿Vale? Ese es el hambre ambiental. Ya llevamos el hambre, hambre, el hambre emocional, el hambre ambiental. El hambre Dragon Can, que es el hambre de la montaña rusa, cuando comemos azúcar. Y hay picos de insulina y cuando la caída de insulina es muy grande, se tiene hambre hasta media hora antes. Entonces, ¿qué haces? Vuelves a comer. Entras en una montaña rusa de comer una y otra vez. Y eso son 300 kilocalorías más al día, unos 9 kilos al año. Y luego tenemos el último tipo de hambre. Normalmente la gente no lo sabe, pero como aquí es usted, tú la empollona, por favor. Por favor, no seas chivata. ¿Cómo se llama el último tipo de hambre? ¿Qué tenéis el libro, hombre? ¿Es un poco de picardía? Venga, esto es como el tiempo es oro, ¿no? Como lo de Contratino Romero. El tiempo empieza ya. ¿Cómo se llama? ¿Hambre? No, eso ya lo hemos contado. Hambre emocional, hambre ambiental. Constantino Romero ya se hubiera puesto nervioso. Hormonal. Habéis llegado todos a la vez hormonal. Venga, la señora esta de aquí, fenomenal. Hormonal. El hambre hormonal es el más complicado de todos porque es el hambre que tienen las personas con obesidad. Porque cuando el cerebro tiene hambre, y ahora empiezas a comer. Así con un poco más de... Que los de la última vila... Así, eso es. Está comiendo. Entonces el adipocito... Expándete así, engánchate de aquí para que se te vea así más. Muy bien, es que eres un artista. Hipertrofia. Eso es. Está en hipertrofia. Pero el adipocito sigue ensanchándose porque el cerebro sigue comiendo. Porque tiene hambre, hambre, hambre emocional, hambre ambiental, hambre Dragon Can. Y ya no cabe más en el... No, tú sigue. Tú estás petadísima, tía. Tú ahí, a tope. Eso es. Tú sigues comiendo, claro. Claro, claro. Porque el mundo está lleno de estímulos. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya no cabe más en el adipocito, ¿qué hacemos? ¿Eh? Que quiere salir. Ella quiere salir. Ella quiere salir. Sal, sal, sal. Ya, hermosa, sal. Corre, corre, corre. Un aplauso fuerte. A ver, esto es la hipertrofia. Y tú vienes normal. No, no, tú sigues así petada. No estás hipertrofiada. Eso es. Tú no estás hipertrofiada porque tú. Ella sigue comiendo y viene más cantidad de energía, ¿no? Que se transforma, se queda en forma de grasa en el adipocito. Ponte aquí que te vean bien. Y ella viene contenta porque es un adipocito, bueno, pues normal, de los que mandan señales, que hacen sus funciones. ¿Qué ocurre? Que el cerebro sigue comiendo. Ella lo está haciendo súper bien, Elena. Estoy súper orgullosa. Entonces, como sigue comiendo, tú vente para acá. ¿Qué te pasa a ti? Pues tú, que estás conmigo. Yo soy el oxígeno. Soy el oxígeno que le estoy irrigando. ¿Vale? Porque hay unos capilares sanguíneos entre los adipocitos que dan... Me están haciendo una coreografía de TikTok esta gente. No me despistéis tanto. Tú estás conmigo. Cerebro a su vale. Tú conmigo. Yo te doy oxígeno. Eso es. Y tú estás contento. ¿Qué pasa? Que como ella sigue comiendo, tú entras en hipertrofia. Y como estamos pegados, me empezáis a aplastar. Porque, claro, yo soy la sangre que estoy entre medias, el oxígeno. Y el oxígeno intenta darle oxígeno a los dos, pero como son tan grandes, el mismo oxígeno no puede. Y además me aprietan, me aprietan. Y yo de repente, pues ya no hay. Ya no hay. Porque los capilares sanguíneos se aprietan. Y estas dos están, claro, muy juntas una con la otra. Y sin oxígeno. ¿Y qué pasa cuando alguien no tiene oxígeno? Pues a las células también les pasa lo mismo. Si una célula no tiene oxígeno, tú puedes parar un poco si quieres que te va a dar algo. Tú para un poquito. Ahora sigues. Entonces. Sí, sí, la hipertrofia está muy bien. Ahora viene lo doloroso. Que os tenéis que morir. ¡Oh! Entonces vamos a hacerlo con la marcha fúnebre. Para animarlas un poco. No sabe para dónde. Hoy ha hecho casi una aflesión. Un aplauso para los adipocitos que se han muerto en Murcia. Están medio muertos. ¿Vale? Porque yo todavía... Muy bien, muy bien. Están estirando la pata. Están estirando... Otra crema te ganas tú, ¿eh? Bravo. Bueno, aquí tenemos un problema. Porque estos adipocitos realmente se han muerto y cuando alguien se muere y no hay oxígeno, lo que ocurre es que se generan unos compuestos un poco extraños. Y además, vosotras que os estáis medio muriendo, imaginaos que estáis en un concierto que hay mucha gente que estaba rotado, que os habéis desmayado y no podéis respirar. ¿Qué haríais para intentar salvar vuestra vida? Pues te ibas a morir igual si hicieras eso. A ver si tu compañera es un poco más avispa. ¿Tú qué harías? ¿Un poco más alto? Bien, sí, sí, socorro. ¿Y tú? Venga ya. ¿Cerebro? Y improvisa. No se ha leído el libro, pero no pasa nada. Si ella lo ha hecho bien, tú di ayuda, socorro. Es que estaréis conmigo que me toca hacer de apuntadora, de presentadora, de todo. Bueno, ¿y qué pasa cuando alguien pide ayuda, 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 auxilio? ¿Quién tiene que venir al rescate? El cerebro está a lo suyo, el cerebro está comiendo. El cerebro está comiendo. ¿Dónde está la policía? Ah, que hemos cambiado también, madre mía. Ay, te lo has puesto al revés. Toma, toma, cuéntanos algo. No, no, sube, sube, tú a lo tuyo. Sí, esto ya va solo. ¿Cómo te llamas? Nahuel. Nahuel. Me la ha puesto al revés porque así es más malote. Es más malote. Me molas un montón, tío. Gracias. Hacerme una foto con Nahuel. Entonces, pues si os parece malote, imaginaos cuando le dé la porra. ¿Cómo te ves? El poder, me ha pasado el poder. El poder. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? En el cuerpo humano lo que ocurre es que cuando ellas gritan esos gritos de ayuda, socorro, auxilio, son las citoquinas proinflamatorias, son unas señales que piden auxilio y esas señales hacen que llegue la policía del cuerpo humano, que es el sistema inmune. Entonces llega el sistema inmune y intenta poner orden, porque aquí ocurre como en esos conciertos que se desmaya la gente y la gente se pone nerviosa, empieza a tirar botellas, tú ha sido, no ha sido yo, tal, cual, y este quiere poner orden y llega aquí. ¿Y qué haces? ¿Qué harías tú? Está viva todavía. Todavía está viva. Sí, hay que hacer algo. Ha comprobado que todavía tiene latido. Muy bien. Bien. Es un sistema inmune que está en perfecto estado de salud. Lo que ocurre es que cuando tenemos mucha inflamación y aparece la policía del sistema, la policía del cuerpo humano, que es el sistema inmune, se vuelve un poco loco. O intenta, en primer lugar, poner orden, llevarse a los malos, lo que ocurre es que a veces se confunde. ¿Habéis oído hablar de las enfermedades autoinmunes? Bueno, pues sin llegar a una enfermedad autoinmune, cuando tenemos una inflamación, que por cierto, yo tenía unos juguetes nuevos para que nos quede a todos claro lo que es la inflamación. Tengo unas bengalas aquí. No lo veis desde allí, pero bueno, aquí está la inflamación. Levanta la señal hacia arriba y tengo aquí la otra. Ahora, cuando tenemos inflamación, realmente lo que ocurre, aquí con este lo vamos a ver mejor. Mira, este ciega un poco, ¿no? Bueno, cuando te... Sí, sí, a esa señora de allí la está molestando. ¿A que sí? Pues eso mismo es lo que pasa en el cuerpo humano. Esa inflamación que viene desde el adipocito de aquí es capaz de molestar hasta el dedo gordo del pie, porque es generalizada. Es más, es capaz de molestar hasta el cerebro. No es algo que se quede aquí. Se llama inflamación crónica de bajo grado. Es una cosa que a priori no se ve, pero por eso las personas que tienen inflamación también tienen fatiga, porque llega al cerebro. Entonces, lo que ocurre con esta gente, quédate aquí con estos intentando no molestar demasiado. Mira, como una discoteca, ¿eh? De monastas. Lo que ocurre es que la policía se confunde y ataca a los malos, pero Nahuel, a los tuyos también. Sí, sí, no, no. Es que tú ibas de malote. Eso es. Dale, 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 dale. Latiza, latiza, de verdad. Claro, hombre, si llevas la gorra para atrás es por algo. Esto es lo que ocurre. Que tu sistema inmune se descontrola y ataca a los malos, pero también a los buenos. Como ellos han gritado y piden más socorro y más auxilio, van a venir más polis. Que ya no viajo con más gorras, pero imaginaos que tenemos más polis aquí. Si tenemos más polis, se va a generar más inflamación, más radicales libres. Y mientras tanto, el cerebro sigue comiendo. Y entonces, como sigue comiendo, ¿qué ocurre? ¿Qué necesitamos? Más adipocitos. Adipocito número 3. Es que no hay nadie en toda la sala que vaya de amarillo, nada más que esta muchacha que lleva un bolso amarillo. Ah, mira, tú también. Adipocito número 4. Las dos, las dos. Póntelo así por delante, que se te vea bien. Póntelo así de la cama, así. Otro que, bueno, ya con dos. Así, uy, pues estás perfecta. Adipocito 3 y adipocito 4. A ver, tenemos ahora adipocito 3 y el 4. Empezamos a ser demasiados. ¿Dónde está el, cómo te llamas? ¿Roberto? ¿Dónde está Roberto? Que está aquí tu mujer. Está muriéndose, pero todavía tiene latido, ¿eh? Lo acaba de certificar el policía. O sea, de momento, de momento tranquilo que va bien. De nada, hombre. Para eso estamos. Adipocito 3 y 4 entran en escena porque el cerebro sigue comiendo. Y entonces tú, adipocito, ven para acá. ¿Tú te podrías poner aquí? Lo intentarías, aplastarías, se generaría todavía más reacción. Ala, ponte donde puedas. Has dicho que podías, ¿eh? Has dicho que podías. Toma ya. Que se ha vuelto encima. Por favor, espero que alguien esté haciendo fotos, sí. Esto. Pero hace fotos que yo tenga para redes sociales, por favor, o sea. Bueno, esto es lo que ocurre. Tú ya estás menos cómoda, ¿verdad? Esta está como que tiene envidia casi, ¿eh? Quiere que se le eche alguien encima. Pero no, lo vamos a dejar aquí. Entonces. El adipocito. Sí, sí, sí. Socorro, socorro. Tú sigues comiendo. Sí, sí, tienes hambre. Tienes hambre porque, si me has estado escuchando, que parece que no me has escuchado, cerebro. Tienes cinco hambres. Como los adipocitos están aprisionados, no pueden mandar la señal de saciedad. Con lo cual, tú te has comido tu plato, el de tu marido, el postre de tus hijos y sigues teniendo hambre. Pero no porque seas una gocha. No porque no tengas fuerza de voluntad. Es que mira lo que tienen tus adipocitos. Eso es lo que pasa en una persona con obesidad. ¿Ya te has enterado? Va a ser el cerebro, va lento, pero lo bueno de esto es que no le riega bien, claro. No le riega bien. Tiene hambre por eso. Porque los adipocitos no están funcionando bien. Por eso no es su culpa. Por eso hay que quitar todo ese atisbo de culpa. Entonces. Les tengo que explicar las cosas. Tres veces no vamos a terminar nunca. Es que veo esto y es un poco demasiado. Entonces, el adipocito 4. Tú aquí ya no entras. No me digas que sí porque no entras. En el cuerpo humano ya no entras. En mi guión no entras, ¿vale? Entonces, como no entra, ¿qué va a hacer el adipocito número 4? Después de la muerte, el viaje al más allá. ¿Y dónde se va? A los órganos, dijo ella, mientras inflamaba todo el cuerpo, exactamente. Entonces, se va al hígado. ¿Y tenemos? Hígado graso. Y se va al páncreas. ¿Y tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué pasa cuando algo estorba? ¿Qué hace el páncreas? ¿Qué segrega? Insulina. ¿Y si esta adipocita? Eso es, policía. Dilo más alto. Despejen la zona, por favor. Despejenme la zona. Eso intentas tú, pero no puedes. Verás que ahora te va a caer una. Entonces, si se va al páncreas, ¿por qué tiene que ver la obesidad con la diabetes? Se van recolocando porque no pueden más. Eso pasa también en el cuerpo humano. Se van recolocando, pero no se van porque el cerebro sigue comiendo. Entonces, si se van al riñón, enfermedad renal. Si se van a los capilares sanguíneos, ¿qué tenemos? Arterosclerosis. Es decir, el adipocito que no cabe, la inflamación que no cabe en el tejido subcutáneo, que es un lugar natural, se va colocando donde puede por las vísceras. Por eso tiene que ver la obesidad con la diabetes y con otras enfermedades. Entonces, ¿qué más ocurre? Pues que, ¿dónde estaba la mala? Mala, vente para acá. Un aplauso para ella, que es voluntaria. Mala, malísima. Ella es un radical libre. Pero con cara de mala, mala, mala. Pero guapa hoy, si nadie dice que los malos sean feos. Ella es la mala. Ella es un radical libre que se genera cuando tenemos esta inflamación. En las células, los electrones están en pareja, están estables. Tú estás conmigo y estás estable conmigo. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos una inflamación que puede ser radiación solar, tóxicos, el alcohol o adipocitos, generando esa inflamación, esas señales de socorro, auxilio, esa inflamación puede hacer que nos separemos. Y tú eres un radical libre que te has separado y lo que quieres es buscar pareja otra vez. Te quieres ir a buscar a alguien. Y no tienes... Sí, sí, vete, vete. Ya te veo con ganas. No, a esta gente no te interesa. Es una porra. Es una mala. Bueno, eres... Así es lo que hace la mala. La mala, ataque. No, no, no. Sí, sí, sí. La mala engancha todo lo que puede. De hecho, distrae al sistema inmune. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mala lo que intenta es también volver a estar en pareja. Y se va... Estas dos señoras de aquí, aunque no lo parezcan, son pareja. ¿Estás ves? Claro, tú te irías allí y dirías... Elige una de las dos. Ella misma, porque va de negro y le encaja mejor. Y usted se queda sola. Y esta hubiste bien sola. Ella le da todo, hace tríos. Pues en el cuerpo humano no hay tríos. No hay tríos. Hay parejas. Además, esta señora se quedaría sola y se iría a romper otra pareja. Y de la otra pareja se quedaría uno solo, que se iría a romper otra pareja. Y eso acabaría siendo un proceso cancerígeno. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Mala, vente conmigo. ¿Cómo se os ocurre que podemos solucionar esto? Porque ya vamos a llegar con las soluciones, ¿eh? Que ya de hablar de dramas ya está bien. Que esto ya se me está revolviendo. ¿Cómo solucionamos todo esto? Porque esta gente tiene que resucitar. Muy bien. Muy bien. Tú puedes dejar de comer, ¿no? La restricción calórica, es decir, un déficit calórico, que no entren más adipocitos número 5 y número 6 en la sala, realmente es necesario. Porque necesitamos despejar esto. Claro, la restricción calórica es complicada, es complicado que tú dejes de comer. Hace falta, bueno, pues planteárselo muy bien. Por eso están. ¿Habéis oído hablar de los fármacos de la obesidad? ¿Sabéis cómo funcionan? No. Te voy a contar. Funcionan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, esos fármacos van al cerebro y envían unas hormonas que se llaman incretinas, que son similares a las leptinas, a la hormona de la saciedad del adipocito. Hay otras que se llaman incretinas, que salen del digestivo y llegan al cerebro. Entonces, esos fármacos son, cuando los inyectas, tienen unas hormonas que son muy parecidas a las que segrega tu cuerpo cuando comes. Entonces, en el nombre del Padre, llegan al cerebro, hackean al cerebro y le dicen, tú es como si hubieras comido sin haber comido. Eso es lo primero. ¿Qué más hacen? En nombre del Padre y del Hijo. Se van al páncreas y se agregan insulina. Como se agregan insulina, captan glucosa. Son fármacos que son para la diabetes y se ha visto que se pierde peso con ellos. Y el Espíritu Santo, se van al estómago y lo que hacen es ralentizar el vaciamiento gástrico. Es decir, tengo la comida aquí, más tiempo, no hago que se vaya. ¿Qué pasa cuando tenemos la comida más tiempo en el estómago? Estamos como cansados, ¿no? Así funcionan. En tres ejes. Son efectivos, se pierden entre un 10 y un 15%, pero son para personas con obesidad, no para quitarnos las tres, las lorcillas que queremos quitarnos de aquí al mes de julio. ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Pues es una muy buena pregunta, porque es la que se hace todo el mundo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, pues porque realmente esos fármacos, para personas que tienen problemas de tiroides o problemas de páncreas, pueden tener complicaciones. No son fármacos con muchos efectos secundarios, pero realmente pueden tenerlos. Con lo cual, el beneficio o riesgo, que esos 3-4 kilos, tú te los puedes quitar con dieta y ejercicio. Por una persona que pesa 100 kilos, el riesgo de esos fármacos compensa el beneficio. Pero para una persona que tiene que perder menos, la evidencia ha visto que no. Y además, pasa... ¿Eh? Sí, 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 ahora vamos con eso. El problema además de esos fármacos es que cuando tú los usas, como son tan efectivos y se pierden 10-15%, significa que una persona que pesa 100 kilos pierde 15, ¿no? Bueno, pues se han hecho estudios y se han visto que personas que pierden 18 kilos, 7 son de músculo. Calienta que sales. Entonces, imaginaos, el músculo quema más energía en reposo que la grasa. Si una persona se inyecta estos fármacos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, deja de comer, tal... Bien, pero pierde músculo. Cuando deja de inyectarse esos fármacos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a volver a comer? Si has perdido de los 18 kilos, 7 de músculo, encima lo que comas lo vas a asimilar más, porque no tienes músculo, ¿vale? O sea, esto es un tema importante, por el que no todo el mundo puede usaros y por lo que es imprescindible que si se usan esos fármacos se haga dieta y ejercicio, ¿vale? Entonces, imprescindible, restricción calórica para limpiar la zona y dos cosas más. Mis brócolis que salgan. Un aplauso para ellas. ¿Te gusta el brócoli? ¿Te gusta? Hombre, te gustan los limones, no te va a gustar el brócoli. A ver, poneos... A ver, tú, Adipocito, ponte para allá, así, y tú malamente conmigo, así, coreografía. Bien, lo que ocurre con... Ah, sí, estamos todos. Lo que ocurre con el brócoli, que el brócoli simboliza las frutas, las verduras, las hortalizas, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre digo que comer Portugal, como la bandera de Portugal, mucho verde y mucho rojo, tienen la capacidad de ceder electrones a otras células. Entonces, el radical libre, que es ella, que se ha quedado sin pareja y que va buscando con quién engancharse, si en lugar de romper otra pareja, se encuentra por el camino a unos antioxidantes, que vienen de las frutas, las verduras, las hortalizas, tienen la capacidad de... Una de ellas se viene con el radical libre y le amortigua y la deja tranquilita y esa deja de fastidiar. Claro. Como el Satisfyer. Bueno, yo lo llamo... Sí, 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 sí. Puede ser, puede ser. Yo lo llamo el Tinder del cuerpo humano, pero el Satisfyer también vale. En realidad lo que hacen es, pues eso, necesito una pareja, pues me doy una pareja, me quedo aquí tranquilito, y aquí paz y después gloria. Eso es interesante porque si el radical libre se viene molestando parejas y parejas, eso acaba en un proceso cancerígeno, ¿vale? Entonces, esta es la razón por la que la inflamación, esto que afecta a un montón de zonas del cuerpo humano, que viene de la obesidad, hay que intentar reducirla. No por no vernos guapos en el espejo, que también está muy bien que cada uno quiera verse como quiera, pero no vale lo de la obesidad metabólicamente sana, ni tengo las analíticas perfectas, porque la inflamación tu cuerpo la puede sostener con frutas, verduras, hortalizas, y siendo joven un tiempo, pero los estudios dicen que en 3-5 años, esto no hay quien lo aguante, y acaba habiendo enfermedad cardiovascular, ¿vale? Entonces, lo vamos a solucionar por un lado con el brócoli, ahora tú vete para allá brócoli, tú vete para atrás, que ahora tiene que entrar aquí el verdadero protagonista, porque ¿quién va a solucionar esto? Además de la alimentación que es importante y de comer menos. El deporte. Un aplauso para el miocito. Pásame el libro. En el libro, aquí en el medio, todas las páginas que están en rojo, es el semáforo de las dietas, en el que hablo de qué dietas son las que sí, de qué dietas son las que no, y qué dietas son las de lámbar, como la ayuda intermitente. ¿Por qué es importante esto? Porque dentro del semáforo verde, yo planteo los pilares de la dieta, que están basados en un modelo sueco, que yo le he puesto acento mediterráneo, porque los suecos dicen que hay que comer mucha leche y mucho pescado, y los suecos dicen tres cosas. Su lema es, come más verde, no comas mucho, y muévete. Y eso es lo que tenemos aquí, encima del escenario. Come más verde, no comas mucho, que nos ha dicho el cerebro, y ahora muévete. Ellos lo dejan en esos tres pilares. Y el tercer pilar, ¿dónde está mi músculo? Hombre, no, ¿tú aquí en medio? Aquí, aquí. Bueno, ¿cómo vas tu sentadilla, chavala? Bueno. Bueno. ¿Cómo que bueno? Tienes que ir fenomenal. Se ha salido voluntaria con mucha alegría. ¿Sabéis que tenemos ejercicio de fuerza y ejercicio aeróbico? Necesitamos los dos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el ejercicio de fuerza lo necesitamos para generar músculo. ¿Cómo vamos a generar músculo? Bueno, cuando yo le pregunté al doctor Javier Butragueño, que me ha asesorado en toda la parte de ejercicio físico, si había algo que pudiera hacer la gente que normalmente no echa ejercicio de fuerza, o sea, como yo, y que además no tiene tiempo, como ninguno, me dijo, sí, realmente puedes entrenar el tren inferior y el tren superior en unos 10-15 minutitos al día. Y a mí se me ocurrió la chorrada del tris. Tres, tris, tren inferior, tren superior. ¿Y el tras? ¿Cucu tras? ¿Y el tras qué significa? ¿Tras? No habéis leído nada, ¿eh? O sea, me alegra que estéis aquí porque debéis tener mucho interés, poco en el libro, pero... Tras, trabajo de abdomen sexy. Y cucu tras es cuerpo cuádriceps. Y trasero. Ya eso ya, los burpees y todo eso. Pero vamos a empezar por lo fácil. El tris. Tren inferior, tren superior. ¿Cómo entrenamos el tris? El tris son los circuitos de ejercicios, déjamelo otra vez, que a partir de la página 269, te va a encantar, el kamasutrix, lo llamo, porque están todas las chicas con las patas para arriba, con las patas para abajo, explicando los ejercicios de principiante, de nivel avanzado, de tris de tras y de cucu tras. El tris, tren inferior, ¿qué puede ser? Sentadillas. Ajá. Hombre, claro, te he vestido así para... Bien, muy bien, muy bien, venga, otra más. Eso es, muy bien, dos sentadillas, tres sentadillas, ya está. Bueno, podemos hacer sentadillas, lo que yo llamo en matrimonio, zancadas, es decir, trabajo con las piernas, que si no podemos hacer sentadillas, nos levantamos y nos bajamos de una silla, se puede adaptar cada uno a su forma física. Lo ideal es que hay un entrenador personal que nos supervise, pero como no tenemos dinero para el psicólogo, para el nutricionista y para el entrenador personal, pues, hombre, los que estamos más o menos decentes, que nadie se agobie, porque haciendo ejercicios de manera progresiva, el riesgo de lesiones no hacer ejercicio, no hacerlo, ¿vale? no nos pongamos esa tirita antes de la herida. Tren superior, ¿cómo ejercitamos el tren superior? Con bancuernas, con pesas o con la banda elástica hasta que tengo aquí, de Calón, que todavía no me patrocina, pero estamos en ello, ya veréis cómo va a ser la cosa, 7,90 euros. De verdad, es que no hay excusa y esto, haciendo esto, hacemos el curl de bíceps y la bolita se mueve y si nos levantamos así hacia arriba y podemos hacer las muñecas de famosa, ¿vale? Sí, un montón de cosas. Podemos hacer remo, la cuestión es que entrenando el tren superior y el tren inferior generamos unos compuestos que son las superquinas. Un aplauso para las superquinas, que ha decidido que la capa se la pone por delante porque en Murcia hacéis todo lo que os da la gana, la gorra por detrás y la capa por delante. Yo me rindo, me rindo, me rindo en la evidencia. No, no, tú, yo voy a coartar tu personalidad. Ponte aquí, ponte aquí, fenomenal. Superquinas. ¿Qué son las superquinas? Son unos compuestos que se llaman mioquinas, mio músculo, quinas, movimiento, los compuestos del movimiento que salen del músculo que para que se generen hace falta movimiento también con movimiento cardiovascular, con montar en bici, con nadar, pero especialmente con el músculo es interesante porque cuando el miocito hace sentadillas con intensidad, más intensidad, las superquinas como que te liberas, que te liberas, que se ha correr, que se ha correr por todo el cuerpo, corre, 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 por todo el cuerpo, hombre, el cuerpo es enorme, eso es, eso es, esa pandereta representa los más de 30.000, pero más, 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 hombre, el cuerpo es muy grande, tú has querido salir voluntad, bueno, tampoco has querido, pero da igual, ya que estás con más energía porque, ah, claro, es que no se mueve, si no se mueve, esto tiene que ir coordinado, si tú te mueves, ella se mueve, si no, no, que no te dé un jari, venga, vente para acá, superquina, la cuestión es que superquina, no pasa por aquí en medio, molesta un poco, que en realidad no molesta porque la superquina es antiinflamatoria y lo bueno de las superquinas es que, si además alternamos las sentadillas, los ejercicios del tren superior con ejercicios cardiovasculares como saltar a la comba o como los jumping jacks, ¿vale? Es decir, hacemos una serie de tren inferior, otra serie de tren superior, otra detrás que sería hacer unas planchas, por ejemplo, y después de eso, antes de volver a hacer las series del tren inferior, hacemos circuito, metemos en el circuito algo de comba, conseguimos que las superquinas vayan más rápido y fluyan por el cuerpo, hombre, Santi, ha llegado el guitarrista, un aplauso, ¿y tu guitarra? Está ahí, bien, entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que las superquinas son capaces de ir por todo el cuerpo y llegar, ellas sí que son capaces de llegar al centro de la inflamación y mejorar a estos adipocitos que están mustios. Vamos, chicas, que empezáis con alegría, con alegría, con alegría, con alegría, eso es, estiran las piernas, ole, 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 vamos, 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 Elena, Rebeca, Rebeca, dale, dale, un aplauso porque estos adipocitos, bueno, ¿has visto, Carlos, baila a Sevillana mejor que yo el adipocito, ¿eh? Tremendo, así de contentos se ponen, más o menos esto es lo que pasa en el cuerpo humano, más o menos, pero sí que es cierto que esas superquinas no solo se quedan en la inflamación, sino que son capaces de viajar hacia el cerebro, dale un masajito en el cerebro, masajito, viajan hacia el cerebro y generan neuronas, neurogénesis y también mejoran las conexiones neuronales que estáis haciendo, también se hacen amigas del sistema inmune, mejoran el sistema inmune, también viajan a la microbiota, estimulan a las bacterias buenas que generan el ácido butírico que a su vez genera saciedad, es decir, tenemos un eje intestino, cerebro, músculo, no solo intestino, cerebro, el músculo forma parte de la ecuación también. Y Gemma, ¿qué nos dices? Que también hay otro eje que es, vente para acá que estás ahí muy escondida, vente para acá, ven, 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 un aplauso para Gemma que está aquí escondida. Así vas ensayando, porque claro, yo hablo del eje intestino, cerebro, músculo, pero hay una cuarta pata, la piel, siempre, sí, sí, más importante que el músculo. Aquí tenemos un duelo entre el músculo y la piel. Al final, cuéntanos algo sobre la piel y el eje intestino, cerebro, piel, porque Gemma acaba de escribir un libro con Pilar Esteban que es de aquí de Murcia también y que es un libro en el que se habla del eje intestino, cerebro, piel. Es que no podéis ni imaginar cómo puede afectar a la piel, es que a veces cuando consultáis en la farmacia por acné, rosácea, piel seca, aunque sea, está muy relacionado con el cerebro. Realmente el cerebro... Mira Pilar, qué buena hora, entra, entra en escena, ven, sube, sube. Ha llegado justo en el momento. Hombre, hombre, bueno, Pilar Esteban, que algunos la conoceréis, que es médico, doctora del aparato digestivo, es la responsable de que el capítulo 2 tenga algo de sentido en este libro. Toda la parte de la microbiota... El toque boti, eso no... No quieras decir que lo chungo es lo mío, ¿eh? El toque boti, eso es auténtico y que nadie como ella lo sabe hacer. Bueno, la cuestión es que para que entendamos todo lo que ocurre en todo este espacio que hay aquí, tenemos brócolis, tenemos músculos, tenemos superquinas, tenemos sistema inmune, tenemos piel... O sea, el organismo es muy complejo y entonces yo te digo, es que el músculo es importante y Gema va a decir, y la piel más... ¿Y quién lleva razón? Pues las dos. Y llegará Pilar y dirá, no, no, aquí lo más importante es la microbiota y también lleva la razón porque todo es imprescindible. Por eso cuando se dice que es mejor dieta o ejercicio, a lo mejor la dieta cuenta un 80 y el ejercicio un 20, pero sin ese 20 no vamos a conseguir el resto. ¿Queréis aportar algo a este show, chicas? Que os protegáis del sol este verano. Te aprovecho. Es la cuñita, es la cuñita, hay que protegerse del sol y ¿qué opinamos del callo solar y esas recomendaciones estupendas? Bueno, que no hagáis caso de todo lo que escucháis en redes sociales. Que lo del callo solar siempre hay algo de verdad en todo lo que se oye en redes pero no tal cual lo cuentan y que sí que hay evidencia científica de que si no te proteges del sol tienes probabilidades de tener cáncer de piel que son mucho más serios y ante la duda protegeros. Por lo menos las zonas expuestas siempre. Muy bien. Pues nada, que sepáis que si alguien está interesado en nutricosmética tenéis el libro de Pilar y de Gema recién salido del horno que es un compendio estupendo donde todos estos puestos pensamos de ¿sirven los complementos para algo? ¿o no sirven para nada? Bueno, pues toda la ciencia y toda la evidencia se han molestado ellas en escribirlo y hacer un libro de un calibre estupendo. ¿Os queréis quedar conmigo aquí a terminar? Yo me quedo contigo. ¿Tú te quedas? Yo me quedo contigo siempre. Venga, fantástico. Fenomenal porque estamos a punto de... Estaba hablando de la microbiota de cómo las superquinas afectan a la microbiota y estimulan las bacterias buenas. Cuéntanos algo sobre las bacterias buenas y sobre las... Cuéntanos algo sobre las bacterias buenas subversivos que están tan de moda. Bueno, como sabéis, somos mucho más bacterias que células. Eso lo tenéis en cuenta. ¿Sabéis lo que es la microbiota intestinal? ¿Alguien lo conoce? Habéis oído hablar de ella, ¿no? Porque ahora muy... O sea, hemos descubierto un nuevo órgano porque estamos rodeado porque estamos rodeados de bacterias que nos recubren todas nuestras cavidades, la piel, la dermobiota, todas nuestras... Y la más importante, no porque sea más importante, sino porque es la más diversa y la más abundante, es la microbiota intestinal. Entonces, hay que empezar a ver la microbiota intestinal como un órgano más que tiene unas funciones vitales importantísimas. ¿Por qué? Porque hemos empezado a descubrir que está tan cerca de la función barral intestinal y de las células enterales que tiene unas funciones para el organismo fundamentales y tiene un impacto global en todas las patologías. El señor de la gorra para atrás. A ver, el policía. Fijaros que la... O sea, vosotros fijaros que todo el mundo dice, ¿no? Aquí acabamos de ver con una experta como Gema, una experta en piel que dice el órgano más grande del cuerpo es la piel. Yo digo que uno de los órganos más grandes del organismo es el aparato digestivo. Tenemos más de 11 metros de aparato digestivo y mide casi que como una cancha de tenis. Entonces, fijaros que todo lo... Porque tiene plieguecitos por dentro. Tiene unas vellosidades intestinales que si no las extendiéramos pues sería más extensa que un campo de tenis. Entonces, todo lo que ustedes a lo largo de vuestra vida mate 70 toneladas de alimentos de nutrientes de brócoli de tomate de todos los alimentos Rebeca que tú eres una experta me encanta verte de adipocito. Tandina con tu bolso estupendo y la otra de adipocito la verdad. El bolso por favor. Fijaros que el aparato digestivo es un órgano que no solo influye en la absorción y el desecho de nutrientes sino que tiene funciones inmunitarias, endocrinas y neurológicas que va a tener un impacto en todas las patologías inflamatorias y autoinmunes. En la inflamación crónica de bajo grado que sé que la has explicado. Ya la hemos resucitado. En las enfermedades autoinmunes ¿y cuántos intolerantes hay aquí? Por favor que levanten la mano los intolerantes a la lactosa. Por favor que levanten la mano los celíacos o los intolerantes al gluten. La fructosa. Él no me gusta eso no me gusta la otra. O sea ¿cuántas intolerancias hay? Porque la alteración y la falta de diversidad de nuestra microbiota intestinal va a impactar en un montón de patologías. ¿Y sabéis que las enfermedades autoinmunes despegaron allá por la década de 1960-50 en cuanto empezaron a entrar los alimentos procesados en nuestra alimentación que antes no existían? Por tanto Y algunos siguen sin existir como el jamón de llor. Por tanto la alimentación tiene un impacto muy en positivo o en negativo. En cuanto al tema de la obesidad que ha sido un capítulo en el que colaboramos en el libro la microbiota intestinal beneficiosa y diversa consigue producir una serie de citoquinas ¿dónde están las citoquinas buenas? Bueno aquí tenemos una superquina miocina te vale Bueno pues es capaz de producir una serie de citoquinas antiinflamatorias beneficiosas que va a tener un impacto en positivo para disminuir la inflamación crónica de bajo grado. Pero sin embargo cuando yo tengo una microbiota poco diversificada y patógena voy a producir ciertos productos citoquinas proinflamatorias ¿dónde están los malos del equipo? Mala pero guapa Gracias que van a producir perpetuar esa inflamación crónica de bajo grado que está tan ligada a la obesidad y al sobrepeso Por eso cuando la gente dice no pues para la microbiota me tomo unos probióticos si puedes tomar unos probióticos habrá que ver cómo y cuáles pero la alimentación y el ejercicio físico no pueden salir de la ecuación porque tomando una pastillita por muy bien formulada y diseñada que esté la pastillita no va a ser el atajo que consiga resolver todo ese problema tan complejo ¿verdad? Es que hay que entender que no hay una pastilla para todo o sea hay que empezar a ver que tenemos que ver todo desde 360 grados y en el que todo tiene un impacto positivo donde el ejercicio físico la alimentación los buenos hábitos alimentarios la diversidad y la promoción la elección de los alimentos que hagamos van a impactar en la diversidad de nuestra microbiota nuestra microbiota que es como una primera barrera que está al lado de nuestras células centrales que están tan en contacto con la función barrera intestinal tienen funciones muconutritivas funciones absortivas van a producir metabolitos beneficiosos que tienen que está enamorada la microbiota vamos o sea no sé si si no estáis dando cuenta bueno yo soy médico de aparato digestivo y como médico de aparato digestivo pues hablo de microbiota pero pero quiero decir con esto y hay 500 millones de evidencia científica en Padme de microbiota intestinal en Padme ¿cuántas evidencias científicas aparecen? vamos infinitas ¿cuántos artículos aparecen allí? y mañana tres más porque bueno produce una serie de metabolitos o ácido graso de cadena corta el butirato el propionato que van a tener un efecto antiinflamatorio van a funcionar como esos radicales libres ¿dónde están los radicales libres? la mala es una mala para todo porque en el escenario es lo que hay y la mioquina que van a neutralizar esas radicales libres por tanto hay que buscar un un puzle ¿de acuerdo? todo es importante todo forma parte de un todo y nos falta en este puzle una pieza que no hemos sacado que es el osteocito el osteocito los traumatólogos un aplauso porque el osteocito no, quédatelo si yo tengo un micro el osteocito a ver no te vayas no te vayas el osteocito y el miocito son hermanos gemelos de esos que aunque estén en habitaciones separadas si uno le pasa algo el otro lo nota y lo siente uy, míralo si ya no hace falta ni que decirles nada están felices pero cogerlos del bracete mejor para no eso es fenomenal entonces cuando el miocito genera una contracción muscular de intensidad suficiente por ejemplo una sentadilla es que no funciona así es que no funciona así en el cuerpo humano es que el miocito y el osteocito están juntos porque el músculo y el hueso están unidos no están separados ¿verdad? así que no te puedes separar dale muy bien están coordinadas y cuanto más potencia eso es el hueso ya se empieza a poner fuerte porque si hiciera una sentadilla flojita claro ella ya sabe que se tiene que mover pero no lo notaría si tú te quedas como hueso y tú te mueves un poquito no estimulas es decir cuando vemos a la gente en esos parques esas cosas se han visto en los parques que hay con unas ruedas que das y vueltas a la rueda digo ¿qué están haciendo? con los churros o algo porque eso no vale absolutamente para nada para una persona mayor que no tenga movilidad pero cualquier persona que pueda contraer un músculo lo que tiene que haber es contracción y fuerza si no hay contracción y fuerza es decir si nos sudamos un poquillo aunque sea la gotilla así entonces no hay no hay superquinas cuando eso ocurre el osteocito se hace más fuerte se hace más grueso y entonces si te caes pues no te rompes pues menos probable que te rompas ¿no? eso es otro de los superpoderes que tiene el músculo así que fijaos ahora echamos así un poco para atrás porque genial perfecto tenemos aquí todo el casting que ya no nos caben más y me queda una cosa por deciros saca la guitarra Santi la tienes ya preparada lo que nos queda por decir es que aunque hagamos el tristras estupendamente todas las mañanas o crossfit incluso aunque hagamos una hora de crossfit si después nos pasamos sentados 10 horas en la pantalla y en el salón de casa seguimos siendo sedentarios y necesitamos hacer lo que en el libro hemos llamado los kit kat se llaman snacks de ejercicio es decir cada hora salir a pasear estoy aquí trabajando en la biblioteca bueno pues cada hora salgo un ratito me doy un paseo al sol vuelvo subo y bajo escaleras o hago un ejercicio tan sencillo como elevar los talones elevar y bajar los talones porque hay un músculo que se llama sóleo que es muy grande y como es muy grande cuando lo estimulas lo podéis hacer sentados si descruzáis las piernas hacéis así que parece que no molesta pero cuando lo hacéis mucho rato y con el dedo gordo apretando para adentro ya al rato a que empiece a molestar claro eso pica ya un poquito cuando pica es que ya vamos bien pues paramos a los 15 descansamos un poquito y lo hacemos 3 veces ahí el sóleo lo que hace es liberar insulina se capta la glucosa y le hemos cambiado el paso a nuestro organismo que estaba como ya quedándose atontado y los procesos de las grasas y de los azúcares empezaban entonces tenemos el tristras y tenemos el kit kat ¿no? y ahora pues lo que nos queda es cantarlo ¿no? quiero que recibáis con un fuerte aplauso al matemático divulgador científico más importante no solo de Murcia sino de este país universos paralelos Santi García Cremades ay Boti te veo muy morena es que está en Alicante está en Alicante te traigo aquí mira esto es un gitalele un híbrido un melocotón lele creo que se llama ay mira que bien son albaricoques ay que monos me encantan estos antioxidantes de los buenos el chiste a lo mejor a Rebeca le gusta más pero son pequeños melocotones me encantan hay algunos un poco más grandes me gustan un montón me compré el otro día de hecho los recogí yo así haciendo fuerza están lavados están lavados bueno si no ya llego tarde esto para microbiota es fatal los pesticidas que lo que decía era que que el sistema inmune necesita estar entrenado input negativos de vez en cuando pueden ser positivos porque nuestro sistema inmunológico tiene que estar entrenado lo que no podemos es perpetuar esa respuesta o esa alteración inmunológica a lo largo del tiempo de los años vale es decir que os comáis mielecilla pero poco vale ella lo traduce mucho mejor que yo el concepto ha quedado claro no con eso cuando dicen lo de hombre que lavas las manos vale o sea no que no sirva ahora de no yo no me lavo las manos banderetas por aquí bueno vamos a a empezar por una canción venga no lo tú digas que a ver es que tengo la suerte de que hoy está Santi eh le cojo el micro eh superkina le ayudas para que suene así y te lo pones ahí a tope tenemos mucha suerte porque Santi toca la guitarra y encima es un tío matemático muy listo eh un montón de estudios tiene ¿qué tal la tesis? la tesis está bien está bien ¿verdad? mi jefe está mi jefe por ahí ahora viene mi jefe de tesis pues le decimos algo ahora pero la criatura está bien la criatura está bien es que ha sido padre y una cosa bien entonces que tengo la suerte de que esté Santi pero cuando no está Santi pues sabéis que yo pido que vengan ascritas a tocar la guitarra y entonces pues muchas veces no saben las canciones que a mí me gusta cambiarles la letra y entonces vamos a hacerlo al revés ¿qué canción sabes tocar tú? y yo pues me adapto y le cambio la letra y claro como la mayoría son catequistas venidas a más ¿sabes? que en un pasado ¿cuál es la canción que saben todas las catequistas? eso entrenaré 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 para bajar la inflamación ¿vale? entonces vamos a a representar con una canción lo que le ha pasado a la diposito número 4 que está ahí tapado vamos con ello entrenaré 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 para bajar la inflamación entrenaré 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 para bajar la inflamación todos unidos los adipocitos nos vamos acoplando en el riñón luego al páncreas luego al bazo todo el cuerpo con inflamación entrenaré 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 para bajar la inflamación entrenaré 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 para bajar la inflamación muy bien un buen calentamiento ha sido me parece bien después del calentamiento vamos con el segundo plato que es una es una canción que ya os he tocado antes y que con Santi la he tocado alguna vez la del Bipi pero claro si con el surimi funcionó y con Gemma cantaba no más guantes de crin que también no más guantes de crin porque no le gustan los guantes de crin le gusta más el glicólico entonces es que encaja muy bien esa canción con todo let it be let it be entonces haz un tris haz un tris nos vamos a quedar con ello haz un tris haz un tris haz un tris luego un tris y si acaso tienes tiempo va a salir súper bien entonces Miecito tiene su papel protagonista en esta canción quiero que sobreactúes ¿vale? venga vamos con ello los mioncitos están tristes nadie les hace caso están fatal son los grandes no, empieza muy alto ¿eh? los mioncitos están tristes ¿entro yo? yo es que tengo te acuerdas que me trae un remix por aportar algo matemático aquí al asunto ah bueno hazla tú venga canta tú la tuya como veis aquí todo el mundo hace lo que le da la puñetera gana yo iba al mioncito pero el de matemáticas venga va es por hacer divulgación un poco también aprovechar la una el pint of science el otro sus matemáticas la otra su microbiota yo intentando hablar del músculo yo te he una estrofa y te dejo ¿vale? no, no, no haz varias no, cantala que es muy chula no, no, no haz varias haz varias dale sabéis que es muy famoso el número pi pero yo hago mucha apología del número pi el número aureo que la gente se lo olvida el número aureo pero explica dónde está el número aureo el número aureo desde los griegos tenían mucha tiene muchas prioridades matemáticas es un número que se aproxima a 1,618 y está en la naturaleza en las espirales está en nuestro cuerpo en las proporciones de nuestra cara en los hombros de hecho se decía que era la proporción de la belleza aunque eso no está demostrado es decir la belleza es una cosa que no se puede demostrar esto es bello y esto es feo está muy feo decirlo así que eso ya hemos quedado en eso también esta tarde un poco entonces el número pi yo digo siempre la mala es fea perdón la mala es guapa exactamente hay que romper los estereotipos entonces el número fi simplemente tiene un montón de propiedades y podemos usarla pero otras proporciones también son bonitas yo siempre digo eso que es una pero a ver las islas es la más famosa es la mainstream después del pisi después del pisi son trending topic las dos fi y fi fi es el de ¿cómo se llama? la fibonacci fibonacci digo la hortaliza esta ah el romanescu el romanescu ese que lo veis y hace eso y eso y eso muy rico pues el fricazo este le ha dedicado una canción al número ese y la va a cantar porque para eso ha venido obviamente Santi la nutrición está muy bien pero la matemática mejor pero el número tiene que tener su espacio mira dice así pómelo aquí porque si no el número dorado dicen la proporción divina Da Vinci y Miguel Ángel usan fi pero saben que hay otros iguales otros irracionales infinitamente como el fi es el fi es el fi es el fi B-H-I B-H-I no decimos dien decimos fi ya te dejo a ti acabas de escuchar otro episodio de BRM U Podcast suscríbete dale a me gusta y comparte ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí nos vemos en el próximo audio presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad chau